Trobe, trobe compañero, no se me quede callao, que pa' cantarme a Colombia me siento muy inspirao. Saludo a los vigilantes, de este verso soy amante, los veo mientras trabajo porque yo soy vigilante. Trabajo con mucho amor, también con mucho cariño, para cuidar al adulto, a los jóvenes y niños. En mi trabajo yo estoy, muy atento y pendiente, pa' poder garantizar seguridad a la gente. Hoy mi jornada termina a las cinco de la tarde, seguiré aquí conectado y que mi Dios me los guarde.